En este momento es domingo a las 3 de la tarde y estoy aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y estoy aquí porque estoy haciendo una pasantía en inteligencia artificial en la Universidad de Toronto. Y en este video quiero hablar un poquito sobre cómo la conseguí, qué estoy haciendo exactamente y cómo es la vida aquí. Esto por cierto es Bay Street, es una de las calles importantes aquí en el centro de la ciudad. Y en este momento estoy yendo para mi casa y para eso tengo que ir en tranvía, que aquí le dicen streetcar. Así que vamos. Un poquito de contexto sobre mí. Soy colombiano, soy estudiante de física en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Estoy aquí en Toronto porque conseguí una pasantía a través de un programa llamado MyTax Global Inc. Que fue creado por el gobierno canadiense. Y este programa consiste en abrir convocatorias en diferentes universidades del mundo para que muchos estudiantes internacionales se postulen. Y en caso de ser aceptados vengan a Canadá a hacer pasantías de verano entre junio y septiembre. En diferentes universidades de Canadá. Y todo es completamente pago. El programa paga los tiquetes aéreos, paga la estadía aquí, también da algo de dinero para comida y otras cosas. Dan más que suficiente. Esta es la última semana de agosto y yo me postulé al programa hace más o menos un año. Y lo que debí hacer fue registrarme en la página de ellos, seleccionar proyectos de investigación en los que estaba interesado. Y si el profesor o profesora de esos proyectos me seleccionaba a mí también como candidato, entonces hacíamos match. Es como una especie de Tinder entre estudiantes y profesores. Eso suena raro. Es como una especie de Tinder entre estudiantes y proyectos de investigación. Entonces el proyecto con el que yo hice match es un proyecto aquí de la Universidad de Toronto. Así que les voy a mostrar la universidad porque la tengo aquí al lado. Esta por ejemplo es Trinity College, que es uno de los edificios que componen este campus de la universidad. Un dato sobre la Universidad de Toronto es que está dividida en tres campus. Este es el campus de St. George, que queda en el centro. Pero aquí no es donde estoy haciendo mi pasantía. Mi pasantía la estoy haciendo en el campus de Scarborough, que queda como a una hora. Pero prefiero ir al lado de este porque prefiero ir en el centro de la ciudad porque hay más cosas que conocer. Y realmente solo tengo que ir a mi oficina como dos veces a la semana porque casi todo mi trabajo se puede hacer remoto. Y además como estudiante afiliado a la Universidad de Toronto, tengo acceso a todos los edificios en cualquier campus. Así que aquí por ejemplo, siempre que necesito ir a trabajar, voy a trabajar a la biblioteca principal que la tengo aquí al lado y ya se las voy a mostrar. Esta es la biblioteca principal de la Universidad, que se llama Robards. Ahora les voy a mostrar cuál es mi lugar favorito de esta biblioteca, donde vengo varias veces a la semana a trabajar. No puedo hablar muy fuerte aquí, pero es un buen lugar para concentrarse porque es callado y son varios pisos de estudio exactamente igual a ese. Me gusta porque también tiene estos cuarticos de estudio que uno puede agendar por tres horas y venir a hacer lo que no quiera. Ok, y esa fue la biblioteca Robards. Estas por ejemplo son las canchas de fútbol. Este de aquí es el edificio principal de la Universidad. Y aquí atrás tengo el área que sería la zona verde que normalmente aparecen las fotos de Jopti gigantes. Pero está en construcción, así que no lo vamos a poder ver como normalmente se ve en las fotos. Estoy seguro de que les va a quedar muy bien cuando yo ya no esté. Universidad de Toronto. Cient Tower. Este de aquí es el edificio de ciencias de la computación. Tal vez algún día esté haciendo una maestría aquí. Hay varios programas de maestría en computación en la Universidad de Toronto, pero son muy selectivos. Es muy difícil entrar. Hay que competir con gente de todo el mundo. Este que tengo aquí atrás es uno de los gimnasios principales de la universidad. Aquí he tratado de venir al menos dos veces a la semana. Voy a ver si no hay mucha gente para mostrárselos por dentro. El gimnasio es más grande, pero hay muchas personas y es un poquito incómodo grabar gente haciendo ejercicio. Y esta es la cancha que tienen de fútbol americano. Esta de aquí es Victoria College, que es una de las siete colegios que componen este campus de la universidad. No estoy muy seguro de cómo se traduce college en español. O sea, es como colegio, pero colegio universitario. Pero, bueno, no sé, es una college. Me gusta la arquitectura de Castillo, que tienen muchos edificios aquí. Un dato sobre la Universidad de Toronto es que no solo es la mejor universidad de Canadá, sino que también es una de las mejores universidades públicas del mundo. Es pública porque es financiada y administrada por el Estado. Pues por si se preguntaban qué puede pasar cuando un gobierno invierte en educación. Otra cosa que me gusta bastante de la universidad es que justo adentro del campus está este parque, llamado Queens Park, que es como el equivalente del Central Park de Nueva York, pero aquí en Toronto. Entonces, pausemos por un momento aquí en Queens Park. Les quiero hablar sobre lo que yo estoy haciendo aquí. Mi pasantía es en inteligencia artificial, ya dije eso, pero específicamente es inteligencia artificial aplicada a la ingeniería de materiales. Entonces, lo que hacemos en el grupo es tomar diferentes estructuras cristalinas de diferentes materiales en formato digital, pasarlas por un modelo de inteligencia artificial y predecir propiedades de esas estructuras. Eso sirve para acelerar el descubrimiento de nuevos materiales porque evita la necesidad de simularlos con sistemas más complicados o de crearlos en el laboratorio y simplemente lo pasan por nuestro modelo de inteligencia artificial y nosotros ya predecimos las propiedades. Y de lo que yo he estado encargado de hacer, entre otras cosas, ha sido mejorar ese modelo. Bueno, el caso es que me parece que es un proyecto interesante, pero además de eso hay muchos otros diferentes estudiantes de todo el mundo haciendo un montón de proyectos diferentes. Algunos van a terminar publicando artículos de investigación, otros solo adquirieron experiencia de trabajo, hay uno que otro que no está haciendo nada. Para todos es diferente, pero esta es una buena oportunidad de hacer contactos. He conocido mucha gente estando aquí, no solo de la pasantía, sino gente de la universidad, gente de otras universidades, etc. Bueno, vamos a caminar un poquito más. Este que tengo aquí atrás es el ROM, o el Royal Ontario Museum, que es un museo que queda justo dentro del campus de la universidad. Lo siguiente que quiero hacer es mostrarles mi oficina, pero para eso tengo que ir hasta el otro campus, cosa que no voy a hacer hoy. Así que nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!